Hola que tal, en este video vamos a instalar una herramienta que nos permitirá comprimir y descomprimir archivos .rar y prácticamente casi todas las extensiones de archivos comprimidos para ello vamos a abrir una terminal en la que ejecutaremos un comando en modo superusuario entonces ingresamos como sudo su, después ingresamos la contraseña y enseguida vamos a escribir un código fuente acá que es apt install rar, o sea el complemento de rar y después el unrar es la aplicación de winrar pero especial para linux vamos a instalar otras dependencias, también soporte para los archivos zip para los archivos 7 zip, bueno mejor dicho la herramienta que nos va a permitir descomprimir archivos con archivos de varios tipos conocidos así que también vamos a tener el soporte para rar y algunos otros complementos que nos permitirán trabajar de una forma más, digamos que más habitual como si, bueno si ustedes vienen de un entorno windows supongo que se dieron cuenta que el manejo de los archivos no es tan complicado y también podemos adaptar esas funcionalidades dentro de nuestro linux entonces al final escribimos una Y para aceptar todos los cambios si tenemos algún error en el código debemos buscarlo, presionamos enter y comienza a instalar bien, eso es todo lo que necesitamos para esta herramienta vamos a hacer el ejercicio utilizando un archivo que se encuentre en una extensión .rar por ejemplo esta nos vamos a documentos tenemos aquí un archivo .rar le vamos a dar clic derecho después en extract y ya tiene el soporte bien entonces hasta que nos quedamos con este video tutorial ya de hecho ya lo descomprimió y podemos encontrar los archivos que estaban dentro de este archivo en .rar si ustedes tratan de descomprimirlo con su sistema operativo bueno la versión limpia se van a encontrar con que les vamos a ponerlo y entonces debemos instalar esas funcionalidades con el comando que tenemos por aquí que es el que nosotros escribimos en la terminal bien